La Forma de Curopé La Forma de Curopé La Forma de Curopé Ojo tiene violencia multirista que ya pudimos dar como pasó el parque sembrario justificar de manera eh... 뭔 mentiras, si justificar su violencia y su ataque no hay lugar a dudas que nosotros estamos en condiciones de desigualdad. Somos artistas, somos estudiantes, somos trabajadores. Lo que estamos reclamando es que la educación artística sea para todos. Tengas o no tengas dinero, que tengas la posibilidad de tener una educación artística, que tengas derecho, que no tengas derecho. Tengas o no tengas derecho. Para robarnos, para mandar a golpearnos, porque durante todo este tiempo hemos recibido oscigamientos directos. Han sido perseguidos por la policía metropolitana. Han sido golpeados por gente que baja adentro de un auto, golpean compañeros, se van, le dicen que van a volver. A otro compañero los bajaron de un auto, lo golpean y le dicen que la próxima vez lo van a desaparecer. A otros compañeros los llevan detenidos porque están haciendo una pintada de la zona verde. Otro compañero acá en la esquina le piden el documento como le piden el acampe. Los retienen en un auto de civil durante tres horas y los llevan para pedir, esto es ilegal, para pedirle su identificación. Y después nos vienen a hablar a nosotros en cuestión de legalidad o de ilegalidad. Le recordamos al ministro de Cultura, Hernán Lombardi, que él estuvo en contra de un fallo judicial durante un año y tres meses, porque el primer amparo lo ganó la sala al verde. ¿Por qué nosotros estuvimos durante dos años y medio en la sala? Porque teníamos un fallo judicial a nuestro favor, en el cual nos proclamaban como tutores del espacio, porque estábamos para garantizar la integridad física de la sala. Porque estábamos ahí para que la sala no sea tirar abajo. Porque estábamos ahí reclamando que no se mercantilice la cultura y que no se privatice el centro cultural. ¿Por qué nosotros estuvimos en contra de un año y medio en el acampe? ¿Por qué nosotros estuvimos ahorrados dentro de la sala para defender ese espacio? No es nuestra voluntad estar acá. No estamos acampando acá porque tenemos ganas de vivir en esta plaza seca y de descansar mal y de estar todos los días sin parar haciendo difusión, trabajando en comisiones y demás. No ese es el objetivo. Esas cuestiones de lo que implica eso, la lucha por la libertad de decidir cómo querer vivir, cómo querer funcionar, cómo querer organizarse, cómo querer relacionarse entre las personas, la lucha por la autonomía en esas decisiones, digamos. Por el espacio público también. Lo que está en disputa es qué es el espacio público. El espacio público no es un espacio enrejado donde un funcionario decide a qué hora se cierra, a qué hora se abre, quién entra y quién no. Por eso lo de las rejas fue tan liberador, digamos, como acción concreta. Es el hecho de recuperar, de recuperar los espacios públicos y que realmente estén bajo control del pueblo, de la gente que decide que pertenece a esos espacios y no de un funcionario que hace lo que quiere tanto con una plaza como con el Centro Cultural de San Martín. Así que es una lucha en varios frentes. Por suerte venimos muy bien, pero hay que seguir fortaleciendo el espacio. Ahora el 7, 8 y 9 vamos a tener el festival El Ayayana. Son tres días que vamos a seguir haciendo lo nuestro, digamos. Potenciar las actividades culturales, darle masa con eso. Así que la idea es que también vengan todos a esas actividades, jueves, viernes y sábado próximos. El día 10 de febrero teníamos pensado el 10F, era el día D, pero bueno, ahora hay que ver qué pasa. Claro, el día 10 de febrero en teoría abría sus puertas el Centro Cultural, volvía, retomaba luego de las vacaciones, pero resulta que el día 10 de febrero es domingo y el día 11 y 12 es feriado por carnaval. Así que esperamos atentamente al día miércoles a ver si el Centro Cultural efectivamente abrirá sus puertas y nos dejará ingresar y retomar nuestras actividades. Sí, y después una cuestión también que, digamos, evidentemente les está costando animarse a efectuar el desalojo por las vías legales. Así que en ese sentido también apelar a estar atentos, a estar cuidadosos, porque todavía no nos mandaron una patota a la CAMPE, esperemos que no lo hagan, que no les dé el cuero. Pero digo, estar atentos, estar precavidos con eso, no entrar en ningún tipo de provocación, mantener la calma y seguir con la lucha tranquilos. Pero estar atentos que ya que por la vida legal se le complica, sabemos cómo son los métodos del PRO, sabemos el mamarracho que han hecho y las acciones de infasta, de represión con organismos parapoliciales, y aún acá los dos lo hacen. Sí, el comentario en realidad de Nicolás es porque nosotros tenemos información de que supuestamente el día de hoy o el día de mañana vendría una patota para desarticular, porque no quieren efectuar el desalojo, o no lo pueden efectuar el desalojo de manera legal. Por tener esta riqueza que es el Centro Cultural San Martín, donde las madres, los organismos de derechos humanos, desde hace muchísimos años, nosotras hace 35 años, va a ser 36 que estamos en la calle, y acá en este Centro Cultural se hicieron espectáculos, reuniones, encuentros, congresos que enriquecieron la cultura, el arte, la educación, que unieron pueblos que vinieron del exterior, personas que vinieron a disfrutar acá y a compartir esta solidaridad entre este pueblo que somos nosotros siempre, tan cálidos. Por eso a mí me extraña y me quiso recibir, me quiso dar una entrevista a Hernán Lombardi, pero era a mí sola y me ofendió. A mí sola no, porque tenía que ser acá con los asambleístas y con los que están, con los trabajadores de la cultura que están acá haciendo este aguante. No puede ser que él me diga sí que me iba a recibir. Fue muy fallido eso y me resultó muy desagradable. Pero yo sigo pensando todos los días que no es la persona, evidentemente, que yo conocí de otra manera en este transcurrir de los años de lucha que llevamos. Pero yo les digo a ustedes que ustedes tienen que insistir, seguir haciendo sus obras, publicitarlas todos los días, preparar un trabajo de arte, de cultura, difundirlo, porque yo les digo que algún amigo tienen que transmite. Yo el otro día estaba en mi casa, recién llegaba de Chile y no sabía si todavía estaban. Como yo no vivo tan cerca, digo, no voy a esperar para ir en otro momento. Y escuché por varias ciudades que anunciaban que ustedes estaban acá, en este aguante, que estaban haciendo una olla popular y que contaron que era la sala del verde, que tenía 250 butacas, que era una sala histórica. Y me alegré mucho, me emocioné, porque la escuché desde la radio que está acá en el noveno piso. Entonces, ustedes todos los días, cuando hacen algo, preparan algún trabajo, lleven las setillas, no solamente acá, sino repartanla a las agencias y a otras radios. La tribu, hay radios nuestras que pueden difundir. También lleven a Radio Nacional, que también en Radio Nacional escuché yo un comentario y vinieron a hacer una nota acá el día que estuvimos todos reunidos, que era el diencio de Force Egeo, para llevar los alimentos a los compañeros que están en la sala verde. Así que yo creo que hay que seguir insistiendo. No los van a poder desalojar por la fuerza. Tenemos que permanentemente denunciar que el gobierno de la ciudad militarizó este edificio que está lleno de militares, de gendarmes, de policía, policía metropolitana, abajo, arriba, intimidando a la gente que está haciendo la gran medida esta de fuerza y de la gran resistencia que son los que están en el sexto piso. Así que yo les digo que, bueno, que hay que demostrar que la resistencia de esta juventud que está acá vale que está reconocida y que además tienen que volver todos los días a recurrir a los organismos de derechos humanos, que tienen que volver a ser los organismos de derechos humanos lo que fueron, lo que fuimos. Tienen que volver a estar acá presentes para solidarizarse con ustedes. Pero para eso ustedes se tienen que arrimar, ir a cada oficina de los organismos, a buscarlos, a decirles que tienen que venir a apoyar esta riqueza, que compartimos todos los organismos de derechos humanos, compartimos este edificio y disfrutamos, y disfrutamos no solamente espectáculos, sino el encuentro entre hermanos y hermanas, como hemos dicho siempre las madres. Así que yo les digo, seguid con fuerza, a la fuerza además, insisto, no los van a poder echar. Esto se conoce en todo el mundo, en todo el mundo los conocen a ustedes. En todo el mundo conocen esta lucha en la defensa de un lugar de arte, de educación, de cultura y que hay que seguir resistiendo, para decir que no se puede destruir lo que costó en este país tantos años de sacrificios. No es en vano lo que se hizo acá, no es en vano. Acá se hicieron talleres enriquecimientos de personas que vinieron de afuera. Yo les cuento una pequeña anécdota. Acá vinieron unos chicos italianos al taller de títeres y confeccionaron la historia de los personajes de los cuentos del ex comandante Marcos. Hicieron el viejo... ¿Cómo se llama uno de los cuentos? ¿Ustedes se acuerdan? ¿No se acuerdan de ninguno de los cuentos del comandante Marcos? Bueno, hicieron... ¿eh? Bueno, yo ahora en este momento no me acuerdo. Bueno, pero hicieron los personajes y después me invitaron a recorrer muchas ciudades de Italia leyendo los cuentos. Yo los leía en español. Ellos después hacían el personaje en italiano. Y decían que esos personajes los habían hecho acá en la Argentina, en el Centro Cultural San Martín. Así que... ¿Cómo era? Sueña el viejo Antonio. Sueña el viejo Antonio. Uno de estos días voy a venir con el librito. Acá, a ver si lo ponemos bien. No importa nada acá, lo tenemos todo. Bueno, no se aburren, ¿no? ¡No! Bueno, sueña el viejo Antonio. Sueña Antonio con que la tierra que trabaja le pertenece. Sueña que su sudor es pagado con justicia y verdad. Que hay escuela para curar la ignorancia y medicina para espantar la muerte. Sueña que su casa se ilumina y su mesa se llena. Sueña que su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y gobernarse. Sueña que está en paz consigo mismo y con el mundo. Sueña que debe luchar para tener ese sueño. Sueña que debe haber muerte para que haya vida. Sueña, sueña, sueña Antonio y despierta. Ahora sabe qué hacer y ve a su mujer en cuclillas atizar el fogón. Oye a su hijo llorar. Mira al sol saludando al oriente y afila su machete mientras sonríe. Un viento se levanta y todo lo envuelve. Él se levanta y camina a encontrarse con otros. Algo le ha dicho que su deseo es deseo de muchos y va a buscarlos. Sueña el virrey con que su tierra se agita por un viento terrible que todo lo levanta. Sueña que lo que robó le es quitado. Sueña que su casa es destruida. Y que el reino que gobernó se derrumba. Sueña y no duerme. El virrey va donde los señores federales y estos le dicen que sueñan lo mismo. El virrey no descansa. Va con sus médicos y entre todos deciden que es brujería india. Y entre todos deciden que solo con sangre se liberará de ese hechizo. Y el virrey manda a matar y encarcelar y construye más cárceles y cuarteles y el sueño sigue de velándolo. En ese país todos sueñan. Ya llega la hora de despertar. Ya llega la hora de despertar. Bueno, ¿vieron qué buena es, no? Hay que vivir de sueños, hay que vivir de sueños, pero a los sueños hay que ir a buscarlos todos los días. Y hay que amasarlos los sueños. Porque los sueños no crecen solitos. Hay que darles calor, amor, hay que escucharnos también a los sueños. Porque si no los escuchamos, no sabemos lo que nos proponen. Así que yo creo que ustedes tienen que seguir y como el viejo Antonio, soñar y después ir a buscar esos sueños. Y seguro que vamos a triunfar. Así que hasta la victoria siempre. Gracias. 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 Gracias.